Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de su hogar y su familia. Bueno, pues aquí estoy nuevamente. Soy María del Pilar González, Pili González, y pertenezco a la Red de Agentes Culturales Comunitarios de Nuevo Laredo y al colectivo Caminantes, Procesos e Innovaciones Culturales. Y pues bueno, manos a la obra. Ahora vamos a hacer un paracaídas, para divertirnos mucho, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra bolsa de plástico. Vamos a... le vamos a cortar la orilla para extenderlo. Este, son... ya sea de bolsa de plástico de mandado o de los que... cuando vamos a comprar los zapatos o la ropa, ¿ok? Entonces, le ponemos encima, ya sea un plato grande, este... o en este caso, este... una tapa para calentar alimento de microondas, ¿ok? Entonces, con un marcador, un lápiz o con lo que tengan ahí, que se... que se note, vamos a hacer la circunferencia de esta manera, ¿ok? Muy bien. Lo quitamos. Y le dicen a sus papis que les ayuden a cortarlo, o si ustedes ya saben usar las tijeras, bueno, adelante. Vamos a proceder a cortarlo. No le hace que se pasen tantito. Está muy bien, ¿ok? Así que no tengan... sin miedo, solo sí. Cuídense, que no se hagan daño, este... en caso de que ustedes lo estén cortando. Pero en este caso, este... si no saben todavía cómo hacerlo, estén muy chiquitos, pues sus papás o sus hermanos mayores lo pueden hacer por ustedes. En familia, todo se hace mejor y con mayor alegría, ¿ok? Entonces, vamos a terminar de cortar nuestro círculo para nuestro paracaídas. Entonces, vamos a quitar el resto, lo vamos a quitar. Ok. Así está. Ahora, vamos a doblarlo a la mitad, a la mitad, luego otra mitad y de aquí otra mitad, ¿ok? Entonces, si gustan, pueden marcar lo que es aquí la punta para que después no sepan en dónde está este... lo que es el mero centro, ¿ok? Entonces, aquí, aquí, en esta parte de aquí, vamos a pincharlo. Si tienen estos, excelente. Si no tienen, puede ser con este o si no, con la tijera. Aquí también los papás también pueden ayudar a hacérselo para que ustedes no se lastimen. Bueno, ok, ya aquí va. Listo. Ya hacemos la perforación. Estos son... Son ocho perforaciones, ¿ok? Bueno. Ahora, vamos con el hilo, ¿ok? Más o menos, ponganle más o menos como que atraviesen la circunferencia y un poquito más, ¿ok? Y vamos a hacer nueve, nueve, este, este, lazitos, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo así, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ok, cortamos, y cortamos también los extremos, ¿ok? Para que, para que sean nueve lazitos. Ahora, lo que vamos a hacer es, uno lo vamos a dejar aparte y vamos a proceder a... Hacer, hacer la, ¿cómo se llama? Este, los nudos aquí en nuestra, en nuestro paracaídas, ¿ok? Y así lo vamos a hacer en todos y en cada uno de los orificios. Dos. Y seguimos con la otra. Aquí tenemos un paso adelantado. Es así como va a quedar. Así, ¿ok? Entonces... Entonces, estos, 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 este, extremos, estos de aquí que son, este, los hilos sobrantes, los vamos a cortar para, con mucho cuidado, para que, este, que no se vean así mal, que se vean mejor, ¿ok? Entonces, así vamos de uno por uno, cortando, cortando, con mucho cuidado. Y ya, quiero ver, terminado, el paracaídas. Ok, listo. Ahora, lo que vamos a hacer es, el medio, como aquí está, aquí está el, 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 lo que puse yo, el centro. Marca. La marca en el centro. Lo vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer así, hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Así. Vamos a colocarlo en otro lugar, mientras hacemos el cuerpo del paracaidista, ¿ok? Entonces, con un cartulina, cartoncillo, o el folder de papel, este, lo vamos a, a dibujar, ¿ok? Con un lápiz o marcador, con lo que tenga, vamos a hacer más o menos, son como 10 o 12 centímetros de aquí, donde está el doblez. Tiene que ser el doblez, ¿ok? Hasta aquí. Vamos a hacer, fíjense bien, como lo voy a hacer. Ustedes más o menos lo van a hacer lo mismo. Van a hacer esto. Van a hacer esto. Una ruedita. Hasta aquí, ¿ok? Ahora, a por dentro, otra más, chica. Que se supone que estos son los brazos del paracaidista, ¿ok? Y aquí va la cabeza, ¿ok? Entonces, aquí va el cuerpo. Aquí van las piernas y los pies. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo con los brazos así? Porque de aquí se va a agarrar del paracaídas. Entonces, vamos, vamos a cortar todo lo que es el contorno del paracaidista. Toque todo, 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 como debe de ser. En la orilla, se pueden pasar, pueden hacer las piernas un poquito más, más, este, redonditas. Como ustedes quieran. Bueno, aquí tengo otro paso más adelantado. Así está. Aquí está uno. Aquí está el dos, ¿ok? Entonces, este, donde tienen las marcas de donde dibujamos, lo vamos a poner abajo y este arriba, ¿ok? El que queda abajo, arriba. Entonces, vamos a pegarlo. Ya sea con pegamento de barra o con silicón líquido. Yo voy a utilizar silicón. Entonces, vamos a untarlo todo, 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 todo de silicón. Esto es para que quede un poquito grueso, porque se necesita un poquito de peso. Lo había hecho anteriormente con caja de galletas, pero, este, desistí mejor, aunque sea el cartoncillo o cartulina doble, porque sí es difícil cortar, este, sobre todo, cuando tienen detalles, este, en, en, en caja de, 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 gruesas. Es, es más difícil. Es mejor, pero es más difícil. Entonces, decidí hacerlo así. Y, para ponerle mayor peso, entonces, de las cartulinas que, que, que han sobrado, le vamos a poner una mochilita, ¿ok? Entonces, vamos, vamos a, a pegarle, para hacer los dobleces, ¿ok? Entonces, vamos a la mitad. Luego, aquí lo vamos a hacer en tres partes. En tres partes, para ponerle un poquito más de peso, y, con la cinta adhesiva, ese, de, de cerrajero, o masking tape, como lo decimos aquí en el norte, lo vamos a forrar. Entonces, vamos a forrar nuestra mochila. De esta manera. Bueno, tengo un paso más adelantado. Bueno, en esta ocasión, aquí está nuestra mochilita. Se lo pegué en la parte de atrás, y, pues, lo pinté con los, estos marcadores. Con esos marcadores, con su, 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 carita, su, este, su ropa, su calzado, y, acá por detrás también. Y, aquí le puse las banditas estas para, para, este, la mochila, sostener su mochila. Y, con la punta, de, de, este, las tijeras, o, del bisturí, con mucho cuidado, le puse aquí, este, un hoyito. Para, para, el, el, el hilo, se acuerdan que había dicho que, que separaran un hilo. Entonces, para meterlo así. Ok. Bueno, entonces, vamos a proceder. Ponemos de la punta así, como les había dicho anteriormente. Bien, 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 bien. Así. Vamos a, los hilos. Y luego, más o menos, a esta altura. Más o menos, a esta altura, le vamos, a hacer un amarre. Ok. Le vamos a hacer un amarre. Y esto, también, lo vamos a poner por aquí. Ok. Lo vamos a, 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 también, amarrar junto, con lo demás. Para que quede, uno solo. Que quede, todo junto. Y, el sobrante, lo cortamos. Ok. Entonces. Así queda. Pero, se me hace que, mejor, vamos a, a ponerle menos, menos distancia. Vamos a ponerle menos distancia. Para que no quede tan largo. Me gusta más, así, en corto. Ahí está. Ahí la, ahí la llevamos. Así. Ya hicimos el, el nudo. Le hacemos otro más, para, para asegurarlo. Y, listo. Ahí está. Ok. Lo cortamos. Entonces, así, queda nuestro, para caídas. Y, para caídista. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí, aquí, había hecho otro más. En más, en más, en corto y más chiquito. Y, aquí, otro más. Este, este lo hice en, 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 en cartón. En cartón de, de galleta, cartón grueso. Por eso se ve así. Pero, sí, es muy difícil cortar, muy peligroso, sobre todo, cortar los entornos cuando son, cuando son niños. Entonces, entonces, preferí mejor darle un poco de peso, aunque esté un poco suave, pero es lo mejor. Y, a disfrutar de, de, de los, de los paracaidistas, del paracaídas. Este, háganlo en el patio, en el jardín, este, donde haya, este, hay corrientes de aire. Y, no, hombre, bien padre que, que se ve, este, adentro de la casa no es conveniente porque hay muchos adornos y no vaya a ser que se matatemos o perdemos algo, ¿verdad? Entonces, vamos a calarlos. Pero, es mejor, mucho mejor, como les digo, en el exterior. En las calles, no. Es muy peligroso. Tiene que ser en el patio, en el jardín. ¿Ok? Entonces, vamos a, ¡uy! A ver, el otro. ¡Ay! Por eso es mejor en, 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 en el exterior, donde haya aire. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues, es todo por hoy. Este, nos vamos a divertir mucho con estos paracaidistas. Eso, yo sé que ustedes también. Y, nos vemos el próximo domingo con más actividades y manualidades para niños con cosas que tenemos en casa. ¿Ok? Entonces, este, también, los lunes, miércoles y viernes, nuestra compañera Angélica, este, les contará muy lindos cuentos. Y, también, los viernes, este, para los papás y las mamás. Este, también tiene muy ricas recetas en, en postres y sabores de Angélica. Y, este, yo los espero los viernes en la noche a las 10, a los papás, a las mamás, porque no todo es de niños. ¡Ja, ja, ja, ja! Este, los espero a las 10 de la noche con, con textos, poemas, fábulas. Este, y los sábados cuentos infantiles a la una y los domingos también a la una. Pero, con, eh, actividades y manualidades para niños. Con cosas que tenemos en casa. Y, recuerden que en familia, todo se hace mejor y con mayor alegría. ¡Bye! 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 ¡Bye!